O verá, la cocina está vacía porque Maxi está haciendo omelette allá en el barrio Francisco de Aguirre. Enseguida estaremos allí nuevamente nosotros. Pero hoy con Sammy recorriendo la casa. Sí, claro. Excelente. Qué linda que está en nuestra casa, ¿no? Sí, divina, como siempre. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales porque es lunes y quisimos arrancar con música. Y qué mejor que música folclórica, música linda para empezar este lunes con un montón de pilas. Y tenemos acá a nuestros amigos de Brisas del Norte. Bueno, fuerte el aplauso para ellos. ¡Qué! Gracias. Leandro, Alicia, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, che, ustedes hace un montón que están juntos, que están llevando su talento por todas partes. A ver, contanos quiénes son los integrantes, todo, Alicia. Bueno, nosotros acá tenemos a Nicolás Vega en todo lo que es familia de Herófono, Flauta Traversa. Él es de Salta, de Tartagal. Muy bien. Fabián, mi padre, en Charango, guitarra, oriundo de Bolivia, fue el fundador, es el fundador de este grupo. Muy bien. Sí, hace 21 años. Sergio Nicolosi en el bombo y batería. Martín Alegría Cáceres en guitarra, voz, coros. Y, bueno, Lucas Martín en el acordeón, también toque el piano, arreglador, voces. Muy bien. Y, bueno, Leandro Maggio de Maggi en guitarra, primero, voz. Y mi nombre es Alicia. Perfecto. Bueno, Alicia, y vos me imagino que comandás toda la banda, toda la batuta. Somos un gran equipo, en realidad, acá todos decidimos y elegimos todo, absolutamente, desde el repertorio, desde este disco, que, bueno, salió este año. Le pusimos de nombre Tribal. Contame cómo fue la cocina, cómo fue hacerlo, cómo fue grabarlo, porque son un montón. ¿Cómo hacen para organizarse el tema de los ensayos? Aparte es lindo, lo estuvimos escuchando. Muchas gracias. Bueno, este disco lo produjo un productor riojano que se llama Hugo Casas. Es muy reconocido, ha trabajado con grandes como Abel Pinto, Los Nocheros, Enanitos Verdes, entre otros. Y, bueno, emprendimos este trabajo con mucha, mucha responsabilidad y algo que tiene distinto a los anteriores, porque este es el quinto material de nuestra carrera, es que está compuesto por canciones propias del grupo y, a su vez, también por otras canciones que son de autores como Lila Dau, Pedro Guerra. ¡Uy, qué bueno! ¿Y cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes para este año? Aparte, bueno, de presentar este disco que está buenísimo. Tribal. Bueno, ahora lo pronto que se viene es estar presentes en el Festival Atahualpa. Así que, bueno, es una enorme responsabilidad y estamos muy agradecidos por esta participación y este lugar que se nos da en este festival tan importante. Y después vamos a ir por otras provincias presentándolos como Mendoza, San Juan. Muy bien. Y, bueno, hemos estado en Buenos Aires, en la Trastienda. Genial, entonces. ¿Se sentía una tonada cordobesa, Alicia? Claro, nosotros estamos todos radicados en Córdoba capital. Córdoba capital. Yo soy cordobesa. Se te nota. Excelente. Bueno, ahí está, Brisas del Norte, amigos. José Tribal, el nuevo trabajo de discográfico. Un placer que estén con nosotros hoy, arrancando la semana con todas las filas. El placer es nuestro y, además, queremos recordarle a la gente que pueden conseguir el disco en el Centro Cultural Virla. Y nos pueden seguir también por las redes, fanpage de Facebook, en YouTube pueden ver los videos de Lunita Buena y de Lejos de Ti. Bueno, los escuchamos, los disfrutamos. Gracias. Gracias. Ella viene a mirarme todas las noches de madrugada Cuando mi pena crece, ella me alegra con su mirada Cuando mi pena crece, ella me alegra con su mirada Ella viene a mirarme cuando una pena se me hace larga En su cara redonda veo los besos de quien me amara En su cara redonda veo los besos de quien me amara Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí en mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí en mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Recordando los besos de aquel cariño que tanto amaba, recordando los besos de aquel cariño que tanto amaba. Ella viene a mirarme cuando el desvelo me gana el alma, con su blanca sonrisa nacen de nuevo mis esperanzas. Con su blanca sonrisa nacen de nuevo mis esperanzas. Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí en mi ventana. Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada. Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí en mi ventana. Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada. En claro, todos los smartphones En 18 cuotas sin interés Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime En 18... ...para vos, manejan ustedes en el piso Yo voy a aprovechar a empezar a comprar para cuidar la economía familiar Excelente, bueno, excelente Los precios, el lugar todo, volvemos enseguida con ustedes Chipi, a ver si hacemos otro omelette con Maxi Dale, ya volvemos Ahora amigos de Con Mucho Picante Quédense porque nos vamos al corte Pero nos vamos al corte acompañados con nuestros músicos del día de hoy Que tenemos unos invitados increíbles Brisas del Norte, con todos Dale, y nos vamos a ir a la pausa con ellos Gracias Fuiste un milagro el amor de mi vida Una razón de reír cada día Mezcla de locura y libertad Tu azúcar en el mar Temo felicidad Fuiste pasión transformada en un beso La cobardía diciendo te quiero Fuiste la mentira hecha ilusión Mi calma, mi dolor La miel y la traición Con todo amor te odiaré Y con el odio te amaré Fuiste quien pudo hacerme feliz como nadie Un virus que ataca mi mente y mi sangre El fuego en la lluvia La lluvia en el fuego Una pesadilla viviendo en mí Fuiste un abrazo sincero cubierto de espinas Lo dulce y lo amargo de todos mis días El frío en verano El calor en invierno Una pesadilla viviendo en mis sueños Fuiste un milagro el amor de mi vida Una razón de reír cada día Fuiste la mentira hecha ilusión Mi calma, mi dolor La miel y la traición Con todo amor te odiaré Y con el odio te amaré Fuiste quien pudo hacerme feliz como nadie Un virus que ataca mi mente y mi sangre El fuego en la lluvia La lluvia en el fuego Una pesadilla viviendo en mí Fuiste un abrazo sincero cubierto de espinas Lo dulce y lo amargo de todos mis días El frío en verano El calor en invierno Una pesadilla viviendo en mí Fuiste quien pudo hacerme feliz como nadie Un virus que ataca mi mente y mi sangre El fuego en la lluvia La lluvia en el fuego Una pesadilla viviendo en mí Fuiste un abrazo sincero cubierto de espinas Lo dulce y lo amargo de todos mis días El frío en verano El calor en invierno Una pesadilla viviendo en mis sueños 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 En el pasaje de Madrid Un abrazo toda esa barriada De la zona noroeste de la ciudad Sí, aparte quiero agradecer a los chicos De Brisas del Norte Que han venido ahora acá Y nos han dejado unos regalitos súper lindos Los alfajores cordobeses Que parecen Y esa casa Que la vamos a sortear entre todos los del equipo Porque si no me la voy a quedar yo No, hay que sortear Hay que sortear Ah, bueno, bueno Nosotros ahora nos vamos Nos vamos con buena música Agradecimiento a todos ustedes Por haberlo acompañado No se vayan Ya llega TV Prensa Con Ana Pedrazi Marcelo Caferro Y la gran programación que tiene el canal Nosotros volvemos mañana Si Dios quiere A las 11 Mi querida Sammy Sí, claro Por supuesto Y nos vamos con ellos Nos vemos mañana Con Brisas del Norte Buena música Para el final Todo el mundo a bailar Buen provecho, familia Vamos Cholita Quiero gozar De tu cintura Al verte bailar Que suenen fuertes Oscas, cabeles Al ritmo del caporal Vamos Cholita Quiero gozar De tu cintura Al verte bailar Que suenen fuertes Oscas, cabeles Al ritmo del caporal En forma marca Te besaré Hasta la queaja Te seguiré Bien machadito Y anunciando Que llega el carnaval En forma marca Te besaré Pasar aquí, acá Te seguiré Bien machadito Y anunciando Que llega el carnaval Forza, cholita Forza, cholita Forza, cholita Forza, cholita Como me gustaría Negrito Que sepas tu bailar Caporal Este es un ritmo Morenito El ritmo del carnaval Por un mahuaca Volveremos Bailando juntos A la caporal Diablos y diablas Carnavaleros Hasta morir No parar Por un mahuaca Volveremos Marchados juntos Para festejar Diablos y diablas Carnavaleros Hasta morir No parar Morir no parar En ritmo del carnaval En ritmo del carnaval Hasta morir No parar En ritmo del carnaval